Buen día, mamá. Buen día, papá. Buen día, cariño. Eso está muy hermoso. ¿Hiciste el desayuno para nosotros, cariño? Sí. Tomen asiento. Yo traeré el té. Creo que ya está bien. Eso espero. Que finalmente olvide a ese chico. Esta vez sí lo hice bien. ¿Lo recuerdas? Un día incendié la comida intentando ayudarte. Lo recuerdo, lo recuerdo. Lo comiste para no hacerme sentir mal. ¿Y tu padre? Él comió más que yo. No podía soportar el sabor, pero él seguía diciendo, está delicioso, cariño. Gracias. Comería lo que sea que prepares. Aún sigue siendo a mis ojos esa inocente chica. Siempre me hace sentir vivo, verte feliz y sonriente. Ya vengo. No está bien. Aparenta para no preocuparnos. Ella está devastada. No lo demuestra. Hija. ¿Eilol? Cariño. ¿Estás bien? ¿Estás mareada? Cariño, dinos algo, por favor. Sí, madre. Hijo. Cariño. Me preguntaba. ¿Cómo estabas? No fuiste a casa anoche. Estuve ocupado. No suenas bien, hijo. Puedes decirme lo que sea. No, madre. Estoy bien. Tranquila. Te llamo luego. ¿Es por esa chica? ¿Aún afecta tu mente? Yo te puedo ayudar, Yanis. Si estás libre, podemos hablar. Madre, estoy ocupado. Adiós. Te llamo luego. A trabajar. ¿Cuánto falta para llegar a Ankara? Falta una hora, señora. Bien. Vayamos lo antes posible. No crié a mi hijo para que una chica cualquiera lo enfade de esa manera. Me encargaré de ella, si es necesario. Si el mundo se une contra nosotros, te esperaré aquí. No vendrías aquí, Ozan. El mundo está en contra de nosotros y de nuestro amor. Y no estás. Yo sabía. Sabía que vendrías. Tú aún me amas. Sí, Musa. Hay un avance. Se llama Hakan. Lo arrastré mediante cámaras públicas. Te enviaré una fotografía en su dirección. Entendido. Gracias. Ozan, este sujeto trabaja para la mafia de órganos. Ten mucho cuidado. Mafia de órganos. Tiene varios antecedentes. Sé cauteloso. Muy bien. No te preocupes. Gracias. Gracias. Falta poco, cariño. Sabré toda la verdad. Pronto estaré bajo ese árbol contigo. Paciencia. Ya fue suficiente. Escucha. Dile a quien quieras. No me interesa. Dile a todos que Adri no tiene padre. Luego de hacer esto, será el turno de tu hija, Gediye. Bienvenida, señora. Hija, ¿estás bien? Elul, ¿qué te sucede? Son solo náuseas. Es todo. Te has descuidado mucho, hija. Iremos al hospital. Papá. Estoy bien. No hay necesidad de ir al hospital. Además, llegaré tarde al trabajo. ¿Cómo puedes ir así, hija? Mamá, estoy bien. Solamente comí algo que estaba caducado. Bien, pero llámame si empeora. Yo iré por ti. Bien, papá. Eso haré. Iré a cambiarme. Aquí tiene. ¿Desea algo más? No. Muchas gracias. ¿Cuándo vendrá Eilul? Quisiera una reunión de equipo. Su turno es el próximo a comenzar. ¡Suscríbete al canal! Hice un trato con la mafia para separarme de Asim Tranquila señora Sibel Revelaré su farsa ¿Qué quieres decir con eso? Ya te pagué todo lo que querías Lo siento señora Sibel Nosotros calculamos mal Y le falta un pago Sé que no será un problema ¡Vadí amor mío! ¿Y? ¿No hay buenos días? Ten Es todo mi dinero Ah ¿A qué se debe esto? ¿Dándome dinero sin yo pedírtelo? ¿Qué ocurre? Ven al bosque de mojilles Si no quieres que se revele tu secreto Si no todo se enterará No es caridad Sabes bien por qué es Tómalo y aléjate de mí y de mi hija ahora ¿Qué demonios? ¿Entró en razón luego de veinte años? Necesitamos un obsequio Para la señora Durujashar Ya dio a luz Sí Lo compraremos luego No te enfades conmigo Si te digo este rumor Pero Algunos dicen que se embarazó Antes del matrimonio Y además El padre la abandonó Es muy triste Eso no nos incumbe Nurán Y si es falso No digas esas cosas Tenemos una hija Es cierto Tienes razón Mi hija no haría algo así Ella es muy lista No lo creo No puede ser No puedo estar embarazada Hola Uslem Ey Lul ¿Dónde estás? Hay un nuevo jefe Y pregunta por ti ¿Nuevo jefe? No sabía sobre eso No importa Estaré allá Imposible ¿Qué haces tú aquí? No puedo creer mi suerte Lo creyó todo Hay alguien afuera Puede ser la policía Vete ahora ¿Pero cómo? ¿Cómo? Vamos, vamos, vamos ¡Alto ahí! Aslin ¿A dónde fuiste tan temprano Sin decirme nada Madre Madre ¿Recuerdas? Cuando me dijiste que uno solo se enamora una vez Y que debo aferrarme a mis sentimientos Sí Pero Hija ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Madre Aún lucho por aferrarme Desearía tener el coraje De nunca dejarlo ir Yo amo a Osana Lo amo tanto En serio Lo amo tanto Madre Hija mía Corre, corre Vamos, vamos ¿De dónde salió este sujeto? Vengan aquí Lo confesarán todo No puede ser ¡Demonios! Debo salir de aquí Vamos, vamos ¿Por qué terminaste con él Si tanto lo amas? ¿Por qué no te aferraste a él? Pensé que no funcionaría Porque Somos de mundos opuestos Siempre lo dijiste Que saldría lastimada por eso Y tuve miedo Así que terminé Pero si no amas a Fati ¿Entonces por qué estás con él? No lo sé No funciona Pero Vuelve con Osana No tengo esperanzas No tengo esperanzas De volver con Osana Pronto, madre Realmente lo amo Pero No Creo que se solucione Calma Estoy muy cerca Calma No estoy segura El jefe espera por ti, Eilol Hará una reunión con nosotros Ya estoy aquí Pero Nunca me avisaron Sobre un nuevo jefe Al parecer compró el sitio Y realmente es muy apuesto Eso No me importa Espero que sea decente ¿Cuál es su nombre? No lo sé Pero espero que sea un buen jefe O me enfadaré Eso espero Reúnanse El jefe va a hablar No lo sé Imposible Hola a todos Soy su nuevo jefe Jack is Chardin Y trabajaremos juntos Bien Me gustaría hablar sobre el lugar Enciende, enciende Ozan no me puede ver No irás a ningún lado Sin antes decirme Todas las cosas que has hecho Hija Solo tú creas tu futuro Solo tú puedes darte esperanzas La esperanza existe Siempre y cuando respires Y sigas amando a esa persona Mira Lo que plantaste lentamente cobra vida No lo había notado Tú hiciste eso Plantaste una pequeña semilla Y pronto Será un enorme árbol Y también dará sus frutos Así Siempre habrá esperanza Siempre que así lo quieras Pero depende de mí Hay una esperanza siempre Que hay vida Nunca te rindas En plantar esperanzas Ve y habla con Fatih Termina esto Antes de que sea demasiado tarde Si tu corazón es de Ozan No pierdas el tiempo En alguien que no amas Muy bien Lo voy a hacer Hablaré con Fatih ahora Madre En serio Gracias Mire las cuentas Las ganancias son bajas Incluso hay meses En donde no hay ganancias Esto es inesperado Por la ubicación Además Falta productividad En el grupo Necesitamos un cambio ¿Qué estás intentando decir? ¿De qué cambios hablas? Muy pronto Trabajaremos más Y cobraremos menos No trabajaré Bajo esas condiciones Hasta pronto Espera No he terminado ¿Estás bien? Tengo náuseas Vayamos a la enfermería Vayner Bájese Ya ¿Qué hacías aquí? Me dirás ahora mismo ¿Qué hacías con esos sujetos? Ozan Todo esto es un malentendido No tengo nada que ver con ellos No me mientas Berching no es compatible conmigo Y por eso fue que contactaste a la mafia de órganos Berching nunca se operó Habla Bien Es tu decisión La policía se fue a encargar Muy bien Bien Yo lo hice Berching nunca se operó Y conseguí el riñón con estos sujetos ¿Amenazaste a Ashley? ¿Le dijiste que terminara conmigo? Habla ¡Hilo! Yo no le dije nada Lo hice para salvar tu vida Mira Berching te ama Muere por ti Hice esto por mi hija Y por ti Es suficiente Acabemos con este falso romance de una vez Aslim ¿Eres tú? Profesor ¿Se encuentra bien? Oh vaya Vamos Necesita descansar Por lo que veo Tu presión sanguínea está a niveles normales ¿Has tenido estrés últimamente? De hecho un poco ¿Has tenido tu periodo menstrual? No ¿Por qué? Náuseas en intervalos puede significar que estás embarazada Sugiero que te hagas una prueba Ten esto para las náuseas Estarás bien Gracias ¿Estás bien? Sí Bien Podemos seguir con la reunión entonces Faltó algo importante Nos despedirá a todos Berching te pidió que hicieras esto Lo hiciste para separarme de Aslim Dilo Dí la verdad No tengo nada que ver con Aslim Ella quiso terminar Suficiente Deja la farsa Ella no te ama Pero Berching sí Hice todo esto pensando que la amarías Hice lo mejor para ambos Muy bien No dirás la verdad Pero Berching lo hará Destruiste a Aslim Berching lo confesará ¡Espera! Yo obligué a Berching Le insistí Pero ella no quería hacerte eso Queríamos salvarte pero no éramos compatibles Berching no tuvo opción Estoy harto de escucharte Son mentiras Vamos Ahora todos sabrán la verdad Y Aslim sabrá la verdad No Ozan por favor Que esto se quede entre nosotros No le puedo hacer esto a mi hija Berching te ama Ella es la que te merece No Aslim Que camines Yo amo a Aslim Y cuando sepa la verdad estaremos juntos Vamos Bien Aquí tiene Esto le hará bien Oh Gracias Sopa es ojelín Es mi favorita Mi madre me La hacía cuando enfermaba Y solía leerme Hasta quedar profundamente dormido ¿Y tu padre ¿Dónde estaba? Nunca lo conocí Él nos abandonó No lo sabía Lamento haber preguntado eso No te preocupes No te preocupes Yo siempre soñé Que tenía un padre Y que un día vendría Y estaríamos juntos Seríamos felices Pero nunca se hizo realidad Él nunca volvió a estar conmigo Como en mis sueños Supongo que fui un tonto Los sueños Son mejores que la realidad a veces ¿Sabe? Cuando yo era pequeña Deseaba no tener un padre Nunca había paz en la casa Cuando él estaba Mi madre nunca sonreía Desearía no tener ese padre Quizás soñar con uno nuevo Era mejor No todos los sueños se cumplen Desearía decirle la verdad a Asli Quisiera hacerlo Aunque nunca me perdone Pero no tengo el valor De decírselo Retomemos por favor No pude continuar con la idea Faltó algo muy importante Oh Dios Seremos despedidos Es terrible ¿Qué haremos? ¿Podemos hablar un momento? ¿Compraste el sitio por mí? ¿Los despedirás a todos Para vengarte de mí? Bien Renunciaré Pero no despidas a nadie No juegues con la vida De personas inocentes Como tu padre Yagis, dime algo Entendí Que eres el hijo de Abna Lo debes demostrarlo siempre Hola chicos Espero que estén todos bien Vine a despedirme Veo que ya conocieron a su nuevo jefe Todos perderían Su empleo de no ser por él Había acumulado muchas deudas Y había decidido cerrar el sitio Pero el señor Yagis Compró la cafetería para cuidar sus empleos Pueden agradecerle por eso Por favor No es necesario Este sitio es de todos Trabajaremos juntos Y saldremos adelante Madre Veré al señor Adnan Aún debe darme el resto del dinero Que me debe por mi excelente labor Deseame suerte Buena suerte hijo Has hecho un buen trabajo Separando a Yagis de Elul Su fortuna serán A veces mi lengua se traba Tú eres su mejor empleado Así es madre Luego de lo que he hecho para él Yagis y Elul Jamás volverán a estar juntos Y Elul me amará de seguro Quizás pueda trabajar Permanentemente para él Quizás todo esté mejorando Para nosotros Debo irme Usa picante Tranquilo Muy pronto estarás casado con su hija Hola Nermin Razille ¿Cómo estás? Me gustaría hablar contigo De acuerdo Pero estás en Áncara ¿No quieres hablar por aquí? No, gracias Me gustaría que sea en persona Hay mucho de qué hablar Oh Dios Ella vendrá ¿Cómo sabe dónde vivo? Ah, de acuerdo No tengo de qué preocuparme Su dinero será mi dinero Sí, hola cariño Hola ¿Estás en casa? Por supuesto cariño ¿Por qué? Estoy afuera Si Bel está conmigo Quiere decirte algo muy importante De acuerdo hijo Ahora sal ¿Lista para decir todo? Ozan no Piensa en Perchín Estará devastada Adelante Mira eso Están todos Y sabrán lo que hiciste Camina Tener ¡Aslim! ¡No! ¡Dame eso! Lo lamento. No era mi intención, profesor. Dormí tantas veces con esta carta. Pensé que era de mi padre. Me confortaba. Y yo... Lo esperaba en la ventana. Queriendo que viniera, como decía en la carta. Nunca vino. Pero él te ama, sí. Escribió esa carta. Mi padre no escribió esta carta. Fue mi madre. Ella lo hizo para que tuviese un padre. Mis sueños... Se destrozaron. Sé lo mucho que se esfuerzan. Contrataré más personas, para que les sea más cómodo. Además, aumentaré su salario un 50% para motivarlos. Esto es increíble. Gracias. Resultó ser muy amable. Sí, al parecer. También, no se preocupen por los tiempos libres. Si tienen algún problema, pueden decírmelo cuando quieran. Andando. Hagamos un buen trabajo. Tranquilos. Quiero que recuerden. Como dije... Esto es de todos. Pueden irse. ¿Por qué haces esto? Quizás no soy tan malo como piensas. No te preocupes. También es una inversión. No tiene que ver... Con tu padre o con tu familia. Puedes venir mañana si deseas. Adiós. ¿Cómo estás, señor Adnan? ¿Todo bien? Noté que no me llamó más y decidí venir. Quise pedirle el resto del dinero que me debe por mi gran labor. ¿Qué dinero? Eres inútil. Ni siquiera sabes qué ocurrió. Yagis compró la cafetería donde trabaja, Eilor. Estarán juntos todo el día. ¿Y todavía quieres dinero? Yo... No lo sabía, señor. ¿Compró la cafetería? Este sujeto no se rinde. Ay, te he extrañado tanto, Nermin. ¿Cuántos años han pasado? Me alegro de verte. Sí, ha sido un tiempo. No nos hemos visto desde que te fuiste de Adana. Ah, cierto, cierto. He extrañado tanto a Adana. Aún recuerdo mis días de labor en ese hospital. Ah, recordarás que tuve mucho miedo luego de lo que pasé contigo. Pero por suerte, todo salió mejor de lo planeado. Y te lo agradezco. Lo que hiciste por mí queda entre Dios y yo. Y yo también. Sé que eres confiable, Rasije. Pero ninguna quiere saber... ¿Qué nos hará Adnan si se entera de esto? Oh, no lo creo. Eso nunca sucederá. Él cree que Yagis es su propio hijo y lo seguirá pensando. No te preocupes. Hasta que Korai se case con su hija y verás estallar esta bomba, Adnan no tendrá palabras cuando eso suceda. Finalmente sabremos la verdad. Todos lo sabrán ahora. Y Aslan dejará de mentir también. No diré nada. Y si me obligas... Destruiré la vida de Aslan. ¿Y cómo lo harás? Yagis no es el padre de Aslan. ¿De qué hablas? Yo lo escuché. Deje DJ. Si Aslan se entera de esto, estará devastado. Nunca perdonará a Jedy DJ por criarla con una basura como esa. ¡Suscríbete al canal! 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 La vida me enseñó a ser rudo, me enseñó a vivir sin demostrar emociones, no hay espacio para la debilidad, y te pareces a mí, quieres lucir ruda pero en el fondo estás muy desesperada. No soy como usted en eso, la empatía abre muchas puertas y nos hace sentir bien, sé vivir con lo que tengo, no soy codiciosa con lo que quiero, los sueños de mi infancia quedaron Mientes, el padre de Asli me es chingues, ¿eso crees? Vamos, le diré a todos lo que hizo Gedille, lo amarán, estoy segura, y luego se lo diré a Asli, no me toques, si le haces esto a mi hija, le haré eso a tu amada, no quieres lastimar a esa familia, o si Osan Si soy engañado por ti de nuevo, o si lastimas de nuevo a Asli, me verás de nuevo Sibel, no lo dudes Osan Sibel, esperaba por ti, discutíamos sobre la boda que se aproxima, Osan no quiere que sea en un hotel, vaya, hablemos adentro ¿Viniste a decirme algo? Así es, pero no es el momento, recupérese y luego hablaremos, creo que es mejor que me vayan Asli Asli Gracias ¿Por qué? Eres una chica muy especial Eres diferente Tu mente, tus ideas, tu corazón, es distinto Me hubiese gustado conocerte en otras circunstancias Quizás Quizás Si el destino lo permite Podríamos estar juntos Solo quizás Que se recupere pronto No podía hacerlo Pero debo acabar con esto lo antes posible Eilul ¿Me ayudarías a moverla? Claro Desearía que esto fuese nuestro Colocaríamos unos lindos manteles de cuadros Una cómoda silla Y quizás Una biblioteca ahí Así los clientes podrían leer Y buena música de fondo Sería lindo, ¿no crees? Suena bien Primero casémonos Y quizás podríamos tener una cafetería así Si Tus manos tocan algo Se convertirían en flores Claro Desearía tener un sitio como este Eh ¿Así está bien? Sí Se verá mejor cuando lleguen Los manteles Trajeron los manteles Gracias Por nada Ey, Lul ¿Me ayudarías? Pero... Oh, sí Música Lo olvidé Es la mejor parte ¿Qué ocurre? ¿No te gusta? Ah No, yo Suena bien Perfecto Sigamos Adnan inauguró otro hotel, ¿cierto? ¿Dónde está mi hija? Nunca he podido olvidar ese día Aún no puedo hacerlo ¿Quién es hoy? ¿Quién es su familia? ¿Se encuentra bien? ¿O no? ¿Está feliz? Mi conciencia no me deja descansar tranquila ¿Sabes dónde está ella? ¿Alguna vez la has visto? ¿Ah? Ahora sí te importa cómo está, ¿eh? Pues ella será mi nuera muy pronto Oh, querida Nermin Ojalá supiera eso Pero nunca supe nada de ella luego de ese día Espero que ella tenga la mejor vida posible Eso espero De verdad Madre Hijo ¿Qué sucede? ¿Estás bien? ¿Llorabas? Cariño Te llevé a tantos doctores y psicólogos Y dijeron lo mismo Que debías llorar para liberarte Y nunca lo hiciste Ni una gota salió de tus ojos Siempre reprimiste la ausencia de un padre Dime, hijo ¿Qué ocurre? ¿A qué se deben esas lágrimas en tus ojos? Fue inesperado Aslim Yo solo lloré por ella No sé qué sucedió Hijo No sé qué sucedió Casi Hoy seremos esposo y esposa Esta es nuestra habitación Despertaré siempre junto a mí Ya es Esto es de mí Ni siquiera sé su nombre Desearía tanto observar qué hace ahora Yo no intervendría Solo quisiera ver qué hace en su día ¿Viste a tu hija cuando no pudiste tener un niño? No es fácil No es fácil Sufrí tanto, Rasije Tanto Temo que Adnan algún día lo sepa No me malinterpretes Yo amo a Yagis Él lo es todo para mí Nunca lo cambiaría Pero mi conciencia Realmente me hace dudar Así que no cambiarías a Yagis por nada Te traeré a Elul Y la amarás por ser tu hija Y nunca verás a Yagis de nuevo Debería irme Iré con Yagis Muchas gracias por escucharme ¿De qué hablas? Claro que escucharé Somos cercanas Cuando tengas un problema Puedes venir y hablarme cuando quieras ¿Están las compras que querías? Puedo ir por ellas ¿Quieres mi ayuda? No, no es necesario Yo lo haré Increíble Todo arruinado ¿Madre? ¿Qué sucede? Tu futuro esposo arruinará todo ¿O Sam? Así es Me dio con Hakán Supo quiénes eran ellos Y sabe lo del riñón también Estarán juntos Aslim hablará Estaremos acabadas Acabadas Llámala y dile que tienes un paquete Ella debe tener este documento Así me lo sabrá Lo que nunca había dicho Se lo dije a ella Fue tan sincero Fue tan sincera madre Le mostré mi lado vulnerable Ella conoce el dolor Sabe lo que se siente no tener un padre Pero no como yo Ella lo aceptó Aprendió a ser feliz Sin ira Sin enfadarse Nada Nada De odio Ella se mantuvo pura Y limpia Hijo ¿Realmente amas a esta chica? No digas eso Yo no puedo amarla Somos diferentes Yo estoy lleno de ira Hacia los culpables Mi padre Yulide Yosan Esa ira se quedará Hasta que me vengue de los culpables Que destruyeron mi vida Y mi infancia Soy oscuridad Aslim es luz No podemos mezclarnos Hija ¿En dónde estarás? ¿En cuál ciudad? ¿En cuál casa? Te podré reconocer ¿Esta es mi hija? ¿Te podré sentir? ¿Sí? ¿Está en su casa Para darle un paquete? Yo no estoy Pero mi madre sí Puede dárselo a ella Muy bien Gracias Me pregunto ¿Qué es? No está en casa Se lo daré a su madre Hazlo entonces Me aseguraré De que tengas A tu hija Nermin Calmaré tu conciencia Pero aún no es el momento Que mi hijo Se case con Eilol Y entonces Te enseñaré A tu hija Siempre lo llevaré conmigo Si un día dejo de tenerlo Significa que deje de amarte O estoy muerta Falta un poco Podrás descansar de esto, Barça Diga ¿Aslim? Soy su madre Esto es para Aslim Yo se lo daré Muchas gracias Adiós Hasta luego ¿Qué es esto? Me lo dirás todo, Arslim Si él no tendrá oportunidad El reporte Puede ser cierto Deme su bolso Suéltelo Ayuda ¿Qué sucede? No lo hagas Suéltelo 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 Ahora No te metas en esto Dame el bolso Suéltalo ¿Qué pasa? Dame el bolso Doblado al español Por Estudios Backstage